La época navideña está llena de tradiciones y color, y no hay Navidad sin Nochebuena, la flor más popular y más representativa de estas fechas. Y la verdad es que yo me fui a uno de los lugares más bonitos de la ciudad, que son los famosos viveros de Coyoacán, donde pude aprender más de estas flores, de voz de una experta. Ana Irma, cuéntanos, ¿las Nochebuenas se producen todo el año? Hola, Piyín, encantados de que estés con nosotros en los viveros de Coyoacán. No, las Nochebuenas solo se producen para estas fechas decembrinas. Ponemos los esquejes en el mes de mayo, que ellos son los bebés chiquitos que se siembran. Se trabajan durante el mes de junio, julio hasta octubre, que es cuando se empiezan ya a tener las Nochebuenas listas para la venta. Y yo estoy observando que no solo existen las Nochebuenas rojas, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de Nochebuenas existen? Bueno, Piyín, mira, existen la clásica y la que todo el tiempo se trata de cultivar más, es la Nochebuena roja. Pero año con año en los invernaderos se están produciendo nuevas variedades. Hoy tenemos alrededor de unas 30 o 40 variedades de Nochebuenas. ¿Y cuáles son las que más se venden? Las que más se venden son las rojas. A la gente la identifica con la Navidad, das amor, das paz. Y bueno, pues también las blancas, hay jaspeadas, hay rosas. Ahora también salió un tono muy bonito, que es como un dorado. Yo sé que aquí en México se producen gran cantidad de Nochebuenas, pero ¿cuáles son los lugares en donde más se producen? Mira, Piyín, originalmente se empiezan a producir en el Estado de México y en el Distrito Federal. Sin embargo, el día de hoy, Cuernavaca, Morelos y el Estado de Michoacán han tomado mucha fuerza y son grandes productores de Nochebuena en el país. Así fue como desde ahora, cada vez que veo una Nochebuena, sé que está llena de trabajo, esfuerzo y cariño de manos mexicanas. Lo que hace que sea mucho más valiosa y sobre todo mágica. ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Qué cosa más hermosa! Gracias, Piyín. Y sí, efectivamente, cuando uno ve una flor, siempre tiene que pensar que detrás hay un gran trabajo. Tienes toda la razón. Ahora, desde mi punto de vista, no sabía que les llamaban Nochebuena, sino Pascua. Nochebuena, le decimos a mí. Nosotros le llamamos Pascua. ¡Qué divertido! Aparte de ser que es Xochimilco, ¿viste? La trajiner y la cosa. Oye, es importante que sepan de la Nochebuena, puede ser venenosa para los perritos. ¿Ah, sí? Entonces, tampoco no la puede... Exacto. ¡Ay, no sabía! Tiene que tener cuidado con la Nochebuena. Yo ando, mira, con flores por todos lados. Estás venenosado. Y detrás de esto hay un gran trabajo. Eso. Y un gran corazón también. Y un gran corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!